Música Modo de resumen, José Antonio, ¿qué consejos nos darías? Bueno, pues fundamentalmente entender que el desarrollo de ser una forma de acceder al mundo, a las relaciones interpersonales de una manera saludable, supone hoy en día ya manejarse bien en el mundo de las redes sociales. Padres y madres que tenemos la responsabilidad de educar bien a nuestros hijos, también los profesores, por supuesto, tenemos una responsabilidad añadida para la que ya empezamos a estar preparados. Y esto pasa por equilibrar tiempos, por entender que el no también educa, que los chicos no tienen que irse a la cama con un dispositivo encendido toda la noche. Esto es así. Hace poco leí un artículo en el periódico extremadamente interesante que decía un gran problema, los malos usos y una muy fácil solución. Oiga, no deje que su hijo se lleve el móvil a la cama. Y que donde esté un abrazo que se quite un emoticono por muy divertido que sea. Bueno, efectivamente, más claro no se ha podido decir. Muchas gracias, José Antonio Luengo. Bueno, encantado.